Que pare de sufrir esto todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices Y dolores en el alma Si que me has hecho falta Hablo de mis entrañas para ser sincero Sé que fue el culpable y por eso te pierdo Hablabas no te escuchaba Solo desnudar a que me gustabas Hoy se llegó el momento Solo he rido en nuestra habitación Y silencios que gritan nadie Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Yeah, yeah De más olas más naufragaba